Bueno, el tema de hoy es justamente la alimentación actual y colaciones saludables para los niños. Con respecto a la alimentación actual, nos estamos alimentando bastante mal por esto de que hay poco tiempo, de que la mamá ya sale a trabajar, no era como antes que estaba en la casa. Entonces, no tiene mucho tiempo para cocinar y se limita a los alimentos elaborados y precocidos que encontramos en el supermercado. Y eso trae aparejado sobre todo el sobrepeso y la obesidad, tanto en los adultos como en los niños. ¿Alimentos elaborados y precocidos más o menos para guiarnos? ¿Cuáles serían? Para que sepan las mamás qué no comprar. Por ejemplo, las hamburguesas que vienen envasadas, milanesas que ya están elaboradas, que no sabemos cómo están hechas, no es lo mismo prepararlos en casa. Alimentos embutidos, fiambres, todo lo que sea elaborado en una roticería. Mucha gente compra empanadas, tartas ya listas y nunca sabemos cómo están hechas. Entonces, nunca es lo mismo que la comida en casa. Uno se dedica a preparar y que por ahí sabe bien cómo la cocinó, cuánto aceite le puso y el tema todo de las verduras sobre todo. O sea, se está comiendo muy poca verdura y fruta, que es lo que debería ser la base de nuestra alimentación y es lo que menos se consume. Entonces, para que, por ejemplo, como íbamos a hablar de qué tenían que comer los niños en la escuela, qué cosas tienen que darles las mamás para que los niños coman a la mañana, por ejemplo, en la escuela. ¿Qué tendría que ser? Bueno, tanto a la mañana como a la tarde, colaciones saludables serían frutas en primer lugar, frutas que sean fáciles de llevar por los chicos, bien lavadas y que la puedan comer con cáscara o una banana que es fácil de pelar. Eso sería lo ideal. A veces los niños no se animan a llevar una fruta a la escuela, entonces podemos optar por unas galletitas dulces simples, como las vainillas o las galletitas cualquiera simple, dulce. Cuatro, cinco, hasta seis galletitas, no hay problema. ¿Con simple te referís a que no tengan relleno? No rellenas, porque las rellenas tienen mucha grasa y más azúcar que las simples. Tutucas, el maíz inflado o arroz inflado, una bolsita de ese tamaño, sirve muy bien como colación. Una barrita de cereal, si es con frutas, mucho mejor. Por ejemplo, esta tiene manzana y frutillas. Siempre que tenga frutas secas o frutas de cualquier tipo, son más saludables. Entonces, turrones simples también, frutas secas y frutas deshidratadas, un puñadito, eso también es una colación. Cualquiera de estas es una colación saludable. Y después en casa también está bueno un vasito de yogur, por ejemplo. Lo que pasa es que para la escuela se complica un yogur que no hay heladera para conservar en el frío. ¿Cucharita para comer? Bueno, cucharita podemos llevarnos una descartable, pero no hay heladera para mantenerlo, para no cortar la cadena de frío. Así que esto que se puede llevar tranquilamente en la mochila, no había problema. Y lo que sí, no está acá, pero sería muy bueno que los chicos incorporen, es la botellita de agua. Para que corten un poco con el tema de gaseosas y jugos, que lo único que hacen es aportarle más azúcar a su dieta. Y no les sacan la sed, porque un vasito de la cajita de jugo o una gaseosa les da más sed todavía, porque es un jugo dulce. Así que en el momento es como que se hacían, pero al ratito ya tienen sed de vuelta. O sea, lo ideal es el agua. O sea, estaría bueno que desde chiquito incorporen la botellita de agua todos los días. Justo que mencionaste el tema del azúcar, quería preguntarte así, que nos digas más o menos, algunos que tenemos una idea, pero no mucho, pensamos que el azúcar, dicen, se transforma en grasa. ¿Cómo es el tema exactamente? Digamos, ¿cómo engordan las azúcares? Las azúcares, como cualquier alimento, cuando nosotros comemos más de lo que necesita nuestro cuerpo, siempre se reserva como grasa. Que son los famosos triglicéridos. Siempre que comamos de más. ¿Así comamos de más frutas? También. Porque nosotros tenemos unas calorías basales que se llaman, que es lo que nosotros necesitamos para vivir. Y un poquito más de energía para todas las actividades que hacemos durante el día. Eso es nuestro requerimiento calórico, que eso es personal. Cada persona tiene un requerimiento calórico diferente debido a su edad, a su talla, a su peso, a su actividad diaria. Entonces, si nosotros comemos más de ese valor calórico que necesita nuestro cuerpo, ya sea en frutas, en barritas de cereal, en verduras, o en harinas, o en azúcar, o en lo que sea, si comemos de más, siempre se reserva como grasa. Porque el cuerpo es inteligente y guarda por las dudas que otro día nos falten. Entonces, guarda, 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 y lo guarda como grasa. Pero en el caso, por ejemplo, de las gaseosas, es eso. Ponele que no tomen de más gaseosa los chicos, pero también les engorda. Si toman gaseosas o esos jugos envasados, digamos. Si vos no tomás de más, no te engorda. Si vos no comiste nada de azúcar en el día y tomás una botellita de gaseosa, ese azúcar lo vas a usar como energía porque lo necesitas porque no comiste otra cosa. O sea, en ese caso no te engorda. Pero si vos comiste todo, claro, si vos comes toda una alimentación poco saludable y encima le agregas una gaseosa, que son azúcares que vamos a agregar de más porque no estamos necesitando, sí, se va a guardar como grasa. Todo depende de cómo es tu alimentación diaria. O sea, te digo, en realidad una alimentación, o sea, no es que tenemos que vivir a dieta. Uno puede comer de todo, puede tomar jugos comunes, puede tomar gaseosas, no hay problema con eso. El tema es cuánto comemos. Entonces, como sabemos que la alimentación diaria no es lo más saludable posible, están las nutricionistas, lo que recomendamos a los papás es que opten por estas opciones para colaciones. Entonces ya nos aseguramos que el chico en la escuela come bien. Por ahí lo que no se aconseja mucho es que le den plata a los chicos. Porque si el chico no está acostumbrado a una fruta, a una barrita de cereal y tiene plata en la mano, va a comprar un alfajor triple, un chocolate, lo que le ofrezca el kiosco, que eso tampoco lo hemos podido lograr mucho, el tema de incluir el kiosco saludable en las escuelas, que sería lo ideal, porque ahí el chico no tiene otra opción que recurrir cosas sanas, claro. Que por ahí está bueno también que el chico sepa qué es lo bueno y qué es lo malo y que sepa elegir lo mejor para él. Por eso esto de enseñarles desde bebés, desde chiquitos, bien chiquititos, a incorporar buena alimentación. Y eso se hace con el ejemplo. O sea, si en casa comemos sano o comemos bien y el chico va incorporando buenos hábitos, a la larga sabe, esto me hace bien, un alfajor triple me hace mal, lo como, sí, de vez en cuando, porque no es que no hay que comer, todos los chicos comen caramelos, golosinas, el tema es cuánto y cada cuánto, claro, cada cuánto lo comemos. Y que sepan que no es una colación. No sirve una bolsa de caramelo, no te llena, lo único que te aporta es azúcares simples. Claro, son calorías vacías, no hay ningún nutriente ahí. Gracias.